Bien, con esto ya hemos alcanzado esta sala llena, los demás estarán conectándose a través de YouTube en vivo, y con esto me gustaría entonces comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están aquí con nosotros. Bienvenidos, en esta primera sesión o presentación del ciclo de conferencias internacionales en Medicina y Nutrición Preventiva, organizado por la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, o Xochimeno. Yo soy Francisca Soto Aguilar, médica, nutrióloga y presidenta actual de Xochimeno, y estoy aquí para darles la bienvenida y comenzar a presentarnos. La Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a médicos y a nutricionistas para trabajar en la difusión, educación e investigación en nutrición preventiva, considerando la nutrición humana como un pilar fundamental en la salud de las personas y del planeta. En este ciclo de conferencias, nuevo y único entre las actividades de formación continua para profesionales de la salud, pretendemos apoyar la formación y actualización de los mismos en Chile y el mundo, invitando a diversos expertos de otros países a presentar en temas novedosos y de interés, y prestando una traducción simultánea al español para derribar la barrera del idioma en este proceso. Esta actividad se está realizando en colaboración con el Physicians Committee for Responsible Medicine, o PCRM. Esta es una organización norteamericana sin fines de lucro fundada desde el año 85 y basada en Washington, D.C., con más de 17.000 médicos y casi un millón de personas que la apoyan en el mundo entero, cuyo trabajo ayuda a los profesionales de la salud a cambiar su manera de tratar las enfermedades crónicas, priorizando la prevención. Antes de comenzar, quiero pedirles a todas las personas que están en Zoom, que por favor elijan un idioma en las opciones que tienen en la barra de abajo. Para la mayoría de las personas este idioma será español. De esta manera van a poder escuchar toda la presentación de manera correcta y a través de la voz de los intérpretes. Para las personas que estén en YouTube, ya tendrán configurado para escuchar la presentación en idioma español automáticamente, por lo que no tendrán que seleccionar nada. También quiero recordarles que para la comunicación con nosotros, el equipo técnico, para dudas de sonido, conexión u otros, pueden utilizar el chat, tanto en Zoom como en YouTube, ya que no podrán habilitar sus micrófonos para hablar. De esta manera la presentación no se perjudica. Vamos a contar con minutos al final de la presentación para realizarle preguntas a la exponente, que también las pueden dejar en los chat, y nosotros mismos las traspasaremos hacia la experta. Por último, los quiero invitar a todos y a todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo, en redes sociales, y de esta manera podamos llegar a más profesionales de la salud en este ciclo de conferencias. Sin nada más que agregar, es un honor para mí presentarles a nuestra exponente de hoy, la doctora Hanna Kaleova. Ella es directora de investigación clínica del Physicians Committee, es endocrinóloga con doctorado en fisiología humana y patofisiología. Sus intereses actuales en investigación se enfocan en el tratamiento dietético de enfermedades metabólicas y diabetes tipo 2. Completó sus estudios de postdoctorado en la Universidad de Loma Linda, en California, analizando los datos de más de 50.000 personas que tuvieron un seguimiento por más de 7 años en la frecuencia y horarios de comidas en relación con la regulación del peso corporal. Doctora Kaleova, le doy la más cordial bienvenida y le dejo la palabra. Doctora Kaleova, le doy la más cordial bienvenida y le doy la más cordial bienvenida y le doy la más cordial bienvenida. Porque querían saber sobre algo nuevo. Entonces, muchas gracias por eso. Voy ahora a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Un segundo. ¿Pueden ver la diapositiva bien? Sí, se ve bien. Muy bien. Tenemos entonces un tema muy práctico el día de hoy y eso tiene que ver con cómo optimizar su dieta para poder acelerar el metabolismo o estimularlo. Muchas personas se me acercan y me dicen, bueno, cuando en realidad tenía alrededor de 20 años podía comer todo lo que yo quería sin aumentar de peso. Pero ahora, que estoy en los 40 años, bueno, parece que aumento de peso solamente por respirar. Y ese problema es real para muchas personas. Desafortunadamente, las excusas no queman calorías. Me gustaría que así fuera, pero no lo es. Así que debemos analizar la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder impulsar, estimular nuestro metabolismo, acelerarlo a medida que envejecemos? ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir el aumento de peso? ¿Qué podemos hacer para gestionar y administrar este peso a medida que envejecemos? Además de lo que es el balance o el equilibrio de energía, vamos a cubrir cuatro aspectos principales de la nutrición. El número uno es cuándo deberíamos comer o cuándo deberíamos alimentarnos. Es decir, vamos a explorar si bien el alimentarnos a ciertos horarios es mejor que hacerlo en otros momentos del día. La segunda pregunta tiene que ver con cuántas comidas deberíamos hacer cada día. ¿Son buenos los tentempies, comer a deshoras o deberíamos comer menos comidas por día? Número tres, ¿es importante alimentarnos en horarios regulares, consistentes? Y número cuatro, ¿qué deberíamos comer cuando queremos nosotros acelerar nuestro metabolismo o estimularlo? Estos son los cuatro temas principales que cubriremos en esta sesión. Vamos a entrar entonces en la primera pregunta. ¿Cuándo debemos alimentarnos? El tiempo para las comidas ha demostrado ser importante para nuestros ritmos circadianos y para nuestro metabolismo. Si ustedes comen la misma comida en la mañana y en la noche, no va a generar el mismo efecto. La misma comida ingerida por la mañana o por la noche va a tener efectos fisiológicos completamente distintos. De hecho, va a generar un depósito de grasa más alto cuando ustedes ingieran esa comida en la noche versus si la comen a la mañana. Y eso se debe a que los niveles hormonales fluctúan durante el día y nuestro cuerpo se prepara para el descanso durante la noche. Por lo tanto, el cuerpo y el metabolismo no son tan eficientes en el procesamiento de todas las calorías que están ingresando a nuestro cuerpo. Por otro lado, el comer o el ingerir las calorías durante la mañana es bueno porque las personas generalmente consumen, consumen, que consumen, perdón, el desayuno generalmente son más delgados que quienes no lo hacen y quienes deciden saltearlo, aun cuando la gesta calórica pueda ser más alta. En un estudio randomizado que fue sobre pérdida de peso que incluía 420 sujetos que durante 20 semanas procuraron perder peso, la literatura analizó también el tiempo en el que se o la hora de estas comidas. Todos los participantes tenían la misma dieta, seguir el mismo tipo de cantidad de calorías, pero uno de los grupos ingería sus comidas más temprano, comenzaban con estas comidas más temprano y también finalizaban más temprano la comida durante el día. El otro grupo era el opuesto, eran quienes comenzaban tarde con la ingesta de comidas y también terminaban la ingesta de comidas más tarde. Este estudio fue fascinante porque quienes habían comenzado sus comidas más temprano perdían más peso que quienes habían comenzado más tarde, siguiendo la misma dieta, con la misma energía, con los mismos macronutrientes. Ahora, los datos de los estudios de seguimiento de estos profesionales médicos que incluyeron a más de 29.000 pacientes estadounidenses, vieron que quienes salteaban el desayuno al menos una vez por semana tenían de entre 20 a 29% más alto de ingesta de desarrollar diabetes de tipo 2 versus quienes tomaban desayuno todos los días. Los investigadores también analizaron no solamente el consumir o el tomar un desayuno, sino también cuántas comidas ingerían estas personas. El grupo que tomaba su desayuno, que consumía de una a tres comidas por día, fue este grupo de referencia y hubo cuatro grupos en total. El segundo grupo era el que comía el desayuno, pero luego tenía tentempies, es decir, que consumía alimentos de cuatro a siete veces por día, y los otros dos grupos eran los que salteaban el desayuno y luego consumían de dos a tres comidas más y salteaban el desayuno, más consumían comidas de cuatro a siete veces más al día. Comparado con tomar el desayuno y luego consumir alimentos de una a tres veces por día, ¿cuál fue el grupo que estaba peor en términos de desarrollar diabetes? Entonces, ¿qué piensan? Pueden volcarlo en el chat y pueden darles algunas pautas ya, porque sería desde luego el grupo que estaba salteando, uno de los dos grupos que estaba salteando el desayuno. Pero piensen ustedes en cuál era la peor frecuencia de comidas. ¿Era aquel el que tenía comidas de una a tres veces por día o el que consumía de cuatro a siete veces por día? Bien, tienen razón, el que estaba en peores condiciones era aquel grupo que salteaba el desayuno, pero que comía en deshoras y tenía cuatro a siete veces ingesta de comidas en ese caso. Bien, veíamos que acá el riesgo de diabetes se duplicaba básicamente comparado con quienes consumían el desayuno a diario y tenían de una a tres comidas diarias. Eso significa que tomar el desayuno es importante en la prevención de la diabetes, pero ¿qué pasa si alguien ya tiene, ya ha desarrollado diabetes? ¿Es importante entonces tomar desayuno para esa persona, para ese sujeto? La respuesta es absolutamente, sí. Un estudio analizó si el ingerir o el tomar el desayuno impactaba en el control glucémico. Saben que el azúcar en sangre debe mantenerse estable, no solamente en las personas con diabetes, sino también en personas sanas, pero las personas con diabetes particularmente tienen mayor conciencia de este hecho. A veces ellos tienen un sistema de monitoreo de glucosa permanente o están verificando el nivel de azúcar en sangre varias veces a lo largo del día y lo que quieren es que el nivel de azúcar en sangre se mantenga lo más estable posible. Ahora, este estudio se realizó por Daniela Yakubovich en Israel y el grupo de investigación halló que tomar un desayuno reducía los niveles de glucosa en sangre a lo largo del día en un 20%. Entonces, el azúcar en sangre reducía un 20% cuando las personas tomaban su desayuno y esto se debía a mayor secreción de insulina y también mayor las hormonas incretinas que se secretan en nuestro intestino. Cuando nosotros consumimos algún alimento, cuando tenemos una comida, todos los nutrientes entran en el intestino delgado. Las hormonas que se llaman incretinas son segregadas y eso estimula la secreción de insulina en el páncreas. La insulina es bombeada a la sangre y abre las puertas de todas las células para que impulsen la glucosa. Porque nosotros comemos estos alimentos, entonces nuestras células van a tener energía. Así es como funciona esto. Estos estudios, entonces, sugieren que el desayuno es crítico para nuestro metabolismo y también para el control glucémico. Entonces, ¿necesitamos tomar el desayuno cada día? Sí, absolutamente. Ahora, una objeción que frecuentemente se plantea, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo hambre a la hora del desayuno? Mi siguiente pregunta es, bueno, ¿qué comieron en la cena? Sí, seguramente todo fue delicioso. Después de todo un día de trabajo, ustedes buscaron una recompensa, pero tal vez era demasiada comida. Y por eso es posible que no tengan hambre a la hora del desayuno. Entonces, la próxima vez, tal vez hoy, pueden comenzar con una cena muy ligera. Tal vez un bol de ensalada y suficiente, un punto extra si pueden saltear la cena en alguna instancia y de esa manera sí van a esperar que llegue el desayuno. Ahora, nosotros aplicamos todo el conocimiento de estos estudios al diseñar un estudio que comparaba seis pequeñas comidas durante el día en personas que tenían desarrollado diabetes tipo 2 con otro grupo que tenía solamente dos comidas por día. Los hallazgos fueron publicados en una revista científica, Diabetologia, que es parte de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, y en este estudio, este estudio fue cruzado y aleatorizado, tuvimos 52 sujetos con diabetes tipo 2 que aleatoriamente comenzaron con seis comidas por día o con dos comidas por día, desayuno y almuerzo en ese caso. Y luego, después de 12 semanas, se cambiaron al grupo de intervención opuesto. Los hallazgos fueron realmente fascinantes. Voy a compartir con ustedes los resultados como una comparación directa entre los cambios alcanzados en seis comidas diarias, que es A6, y dos comidas por día, que tiene que ver con la columna B2. Si las columnas van hacia abajo, es una disminución. Si van hacia arriba, es un aumento. Entonces, peso corporal disminuyó porque la columna está descendiendo y el peso corporal aumentó, perdón, descendió, y perdieron también al tener dos comidas diarias. Lo mismo para la grasa hepática. Esto también disminuyó. La sensibilidad a la insulina aumentó más en personas con dos comidas diarias. Las personas con diabetes luchan justamente con la sensibilidad a la insulina, porque el riesgo justamente es que se vea comprometida, así que esos tienen un problema ahí con el metabolismo de la glucosa, y tenemos ahí justamente el marcador de hemoglobina glicosilada, lo que es la glucosa de plasma en ayunos, fíjense, eso también lo digo yo, y también los péptidos C. Ahora, fíjense lo que reportaron estos sujetos. Reportaron estar menos deprimidos cuando ingerían dos comidas por día, menos síntomas de depresión. Vimos con sujetos que seguían la dieta de dos comidas por día. Y por otro lado, también se sentían menos hambrientos, que es justamente lo opuesto a lo que se hubiera esperado al inicio, cuando estos sujetos se sumaban al estudio, decían, bueno, doctora Kalioba, yo puedo hacer estas seis comidas por día, pero tengo miedo de que tenga que abandonar el estudio, si con dos comidas al día pasó hambre, porque creo que es lo que va a hacer. Y después, o durante el transcurso de algunos días, cuando se adoptó este régimen, los sujetos lo pudieron tolerar, y de hecho, al final del estudio, muchos de esos pacientes, los sujetos, decidieron mantener ese régimen de dos comidas por día. Resulta que las dos comidas por día funcionan mucho mejor para pacientes con diabetes que las seis comidas diarias. Al principio de la pandemia por COVID-19, muchas personas aumentaban de peso, y uno de mis pacientes me contactó y me dijo, no sé exactamente qué es lo que voy a hacer con este confinamiento, estoy aumentando de peso. Les comenté sobre este estudio, estuve de acuerdo en probar el régimen de dos comidas por día. En ocho semanas, perdió 10 kilos de peso, equivalentes a 22 libras, tomando un desayuno bastante cargado, y después también el almuerzo. No modificó en realidad lo que estaba consumiendo, pero comer dos comidas por día es una estrategia potencial para la gestión y la administración del peso, que también se asocia con la longevidad. En lugares como Okinawa, que es una de las zonas azules, donde se ubican las personas con mayor longevidad, las más sanas, las personas toman un desayuno bien cargado, un almuerzo también bien cargado, pero su cena es muy ligera. A veces incluso la saltean por completo. Un hombre, su nombre era Walter Brining, vivió hasta los 114 años, fue el nombre más añejo, más anciano, perdón, del mundo, y antes de morir, atribuyó la longevidad a comer dos comidas por día, desayuno y almuerzo, manteniendo actividad, trabajando lo más posible, y siempre abrazando el cambio. Estuvo trabajando en la bolsa hasta que cumplió 105 años. Él trabajaba en inversiones, así que espero que sigan este ejemplo, porque consumir dos comidas diarias, en realidad alinea nuestros ritmos circadianos. Cuando comemos durante la luz diurna, eso ayuda a que nuestro metabolismo sea más eficiente. Mientras que hacer ayuno durante la noche, nos da una señal al cuerpo para descansar y ganar o recuperar energía para el próximo día. Nosotros abordamos el tema de las dos comidas por día, pero esto está en contraste con todas las recomendaciones sobre los posibles tentempiés. ¿Quién ha escuchado que el comer entre horas, entre comidas, es bueno? Pongan en el chat snacks, si han oído hablar sobre estas recomendaciones, que puede ser bueno para el peso. Bueno, el comer entre horas o entre comidas puede ser recomendado para lo que es el control glucémico, especialmente con personas con diabetes tipo 2, pero la investigación ha mostrado lo contrario. Nos ha indicado que comer más de tres comidas diarias se asocia con una mayor ingesta de energía, es decir, si uno comienza a comer a deshora, va a consumir más alimentos, va a ingerir también más energía y más calorías. Esto significa que va a dar un mayor riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2. El comer a des horas también ha comprobado que estimula más la necesidad de alimentos, el hambre y el deseo de comer. Volviendo entonces al estudio de seguimiento de estos profesionales de la salud, la frecuencia de comidas también se asoció con el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Comparado con la ingesta de tres comidas diarias, el comer cuatro veces al día, es decir, comer también entre medio de las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, se asociaba con un aumento de contraer también diabetes tipo 2. Entonces, comer menos comidas es más beneficioso para peso corporal y también para un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Siempre me han fascinado estas zonas azules donde las personas viven más años y presentan los más altos índices de salud. Esto, uno de ellos es en Okinawa, Japón, otra es aquí, en lo más linda California, Estados Unidos. Otra se ubica en Costa Rica. Esa está más cercana tal vez a ustedes, pero analicemos la zona azul en Loma Linda, California. Yo asistí allí para ser como becaria para un postdoc y allí hay más de, en este estudio participaron más de 50.000 sujetos. En este estudio de salud adventista, son estudiantes, perdón, son sujetos que tienen mucha conciencia sobre lo que es su salud. Ellos están mucho más conscientes de las necesidades que en la población general, por eso viven más tiempo, y la diferencia en la expectativa de vida es de hasta 10 años de edad. Alrededor de 50% de la mayor expectativa de vida. Perdón, hay alguien con micrófono abierto. Me lo dejaron así. Puede tener que ver con el insumo o el consumo de una dieta alta o rica en vegetales, en granos, en leguminosas, en frutas, pero ¿qué hace el otro 50%? Quise estudiar este tema de la frecuencia y la cantidad de los horas, los horarios de comidas. Es decir, cuándo comemos y cuántas comidas comemos por día puede llegar a impactar. Analicé entonces el número de comidas y de tentempies por día o de comidas a 10 horas y ver cómo las personas estaban aumentando de peso a lo largo de 7 años. Si encontramos una relación lineal, las personas que consumían 3 comidas diarias que estaban en el grupo de referencia y las personas que comían a 10 horas, que comían 4 comidas o más por día, tenían un mayor riesgo de aumentar de peso durante el seguimiento. Y hubo un gran grupo de sujetos que solamente consumían 2 comidas diarias, desayuno y almuerzo. Esta es una de las áreas azules, donde algunas personas consumen solo desayuno y almuerzo, al igual que en nuestro estudio con los sujetos de diabetes tipo 2. Y estuvieron mucho mejor en términos de su gestión de peso comparado con quienes consumían 3 comidas diarias. ¿Qué pasa con los horarios para consumir esto? Bueno, obviamente el consumir el desayuno era un factor clave. Y el horario de la mayor comida del día o la más importante, bueno, mostró que el desayuno era el más beneficioso comparado con el almuerzo o la cena, como la comida más rica. Un factor más que hallamos importante fue la duración del ayuno durante la noche, es decir, el espacio entre la cena y el desayuno, o la última comida que habían comido en el día y la primera comida que tomarían al día siguiente. Lo que hallamos fue, es que la duración ideal de ayuno vespertino era de un total de 18 horas, que eso nos generaba el consumo de 2 comidas de 5 horas una de otra. Y hay un proverbio que dice, bueno, deberíamos desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Avanzamos ahora al tercer pilar en la nutrición. Necesitamos tener horarios consistentes o regulares para nuestras comunidades. Hay un conjunto de estudios que miran a este tema. Un estudio que se llevó a cabo en Suecia incluyó 3.600 adultos. Y el estudio halló que las personas que comían de forma regular eran más delgados que aquellos que comían en horas irregulares y tenían 37% riesgo inferior de desarrollar un síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas y uno de ellos es el exceso de peso, especialmente tener mayor peso en la cintura. El segundo es, ¿qué ocurre si aumentas de peso? Comienzas a tener problemas con el colesterol, con tu presión arterial y lo que es la glucosa plasmática. Todo esto combinado constituye el síndrome metabólico. Entonces las personas que comían en horas consistentes, irregulares, eran más delgadas y tenían menos probabilidad de desarrollar síndrome metabólico. ¿Pero qué ocurre con las comidas específicas? Con las personas que comen el desayuno en horas consistentes y personas que toman el desayuno un día a las 7, otro día a las 9, el tercer día a las 5, en horarios irregulares. Un estudio prestó atención a 1.600 adultos de edad mediana y el estudio halló que aquellos que comían el desayuno en horas irregulares tenían un 34% de riesgo superior de desarrollar síndrome metabólico en comparación con aquellos que comían el desayuno en horas regulares. Esto implica que si ustedes comen el desayuno a 7, no es que tienen que comer todos los días a las 7 en punto. Puede ser a las 7 y 5 un día, a las 7 y 1 otro día, pero en horas consistentes. Pero, ¿qué ocurre con el almuerzo y los tentempies? ¿Qué ocurre cuando las personas comen almuerzos y tentempies en horas regulares e irregulares? Un estudio que se llevó a cabo en Reino Unido que incluyó 4.300 adultos halló que consumir el almuerzo en horas irregulares estaba asociado con un 42% de mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, mientras que el consumo de tentempies en horas irregulares incrementaba esta proporción en un 35% con respecto al síndrome metabólico, por lo cual, comer los alimentos en horas consistentes nos ayuda con la gestión del peso y el metabolismo. Y vamos entonces a hablar ahora del cuarto pilar. ¿Cuáles hemos cubierto hasta ahora? En primer lugar, ¿cuándo comer? Hallamos que comer en la mañana es particularmente importante para acelerar el metabolismo, mientras que comer en la noche no es una buena idea. Si pueden hacer sus comidas más ligeras en la noche y centrarse en comer más bien temprano en el día, va a ser mejor para el metabolismo. En segundo lugar, ¿qué pilar nosotros cubrimos? Bueno, hablamos de cuántas comidas debemos consumir en el día. Hallamos que comer entre comidas no es saludable. Esto más bien incrementa el riesgo del aumento de peso en el tiempo, por lo cual, comer tres comidas al día es mejor que comer entre comidas, pero si pueden hacer solamente dos comidas en el día, un buen desayuno y un almuerzo va a ser mucho mejor que la idea de tres comidas en el día. No tienen que hacerlo cada día, pueden hacerlo una vez a la semana o dos veces a la semana y eso va a ser útil de igual manera. Y el aspecto número tres que hemos cubierto es que necesitamos consumir nuestros alimentos en horas consistentes y continuando con el cuarto tema que vamos a cubrir esta noche y es ¿qué debemos comer si quiero acelerar mi metabolismo? Bueno, usualmente debemos prestar atención a la dieta tomando en consideración estos dos aspectos la ingesta de energía y el gasto energético. Y muchas personas cuando quieren cambiar su peso corporal, muchas veces solamente se centran en la ingesta de energía. Bueno, necesito perder peso, necesito comer menos calorías. Pero, ¿qué pasa? Eso es solo una parte de la ecuación. Ahora, sabemos que muchas dietas fallan a largo plazo porque las personas solamente no tienen la capacidad de comer tan pocas calorías. Ahora, déjenme hablar con respecto al gasto energético que es una parte importante de la ecuación. ¿Cómo gastamos nuestra energía durante el día? 70% del gasto energético proviene de la tasa metabólica basal, lo que mantiene vivos, respirando, teniendo una temperatura. temperatura, esto es 70% de la energía que necesitamos en el día. 20% de la energía se gasta en actividades físicas y el 10% que queda se quema durante el efecto térmico de los alimentos. Cuando comemos el desayuno, almuerzo y cena, el gasto energético se aumenta y se libera en forma de calor lo que se denomina efecto térmico de los alimentos. Térmico hace referencia a algo que tiene que ver con el calor. Sabemos cuando hace mucho frío y ustedes consumen una comida, se calientan. gracias al efecto térmico de los alimentos, esta energía que se libera en la forma de calor lo cual te calienta. Entonces, un aspecto interesante es que las personas que luchan con controlar su peso, el efecto térmico de los alimentos es más bajo en comparación con personas que están delgadas. solo 9% del gasto total energético se derivaba del efecto térmico de los alimentos en personas que eran obesas en comparación con 15% en personas que son delgadas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Se debe al peso extra o la resistencia a la insulina? Un estudio prestó atención a este tema y halló que se debe a ambos factores, tanto la resistencia a la insulina como el peso excesivo, pero se asocia más al peso excesivo que a la resistencia de la insulina. Pero, ¿qué elemento en los alimentos que consumimos influencia el gasto energético? ¿Por qué tenemos este efecto térmico que es más reducido en las personas obesas en comparación con las personas delgadas? ¿Qué en los alimentos que consumimos incide en esto? Un aspecto importante que juega un rol en efecto térmico de los alimentos es la cantidad de grasas que estamos consumiendo. Si comemos una comida baja en grasas, nuestro efecto térmico de la comida va a ser 32% más alto en comparación con una comida alta en grasas. No solamente se trata de la cantidad de grasas, pero también la composición de las grasas, la calidad de las grasas que estamos consumiendo. Las grasas saturadas se asocian con un efecto térmico bajo de los alimentos. Las grasas saturadas se encuentran en elementos animales, en productos animales, en aceites hidrogenados, como los aceites de cocos, los aceites de palma, mientras que los vegetales, que no son tropicales, excepto por el aceite de palma, son ricas en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, es decir, se va a perder más energía en forma de calor. Y otro aspecto que me gustaría mencionar tiene que ver con los alimentos procesados. Si comen un sándwich de pan blanco, el efecto térmico de los alimentos va a ser más bajo en comparación si comen un sándwich de un pan que es entero, es decir, el efecto térmico va a ser más alto. Pero, ¿qué ocurre si combinamos todos estos aspectos en conjunto? Si comenzamos a alimentarnos de forma distinta, haciendo énfasis en alimentos no procesados que van a ser bajos en grasas y que van a tener baja cantidad de grasas saturadas. ¿Pueden ver alguna diferencia en el efecto térmico de los alimentos si, por ejemplo, nos hacemos veganos? Y la respuesta es absolutamente. El doctor Bernard fue la primera persona que mostró en 2005 que el efecto térmico de los alimentos iba a incrementarse en un 16% cuando las personas comenzaban una dieta vegana baja en grasas. Hemos decidido probar esta hipótesis en nuestro estudio en personas que estaban luchando con su peso en edades entre 50 y 60 años y ellos me decían doctor Caloba mi metabolismo está en lento nada me va a ayudar no sé qué hacer no sé si una dieta vegana me va a ayudar y si vale la pena hacerla bueno reclutamos 244 personas con exceso de peso que tenían edades entre 50 y 60 y les pedimos que si quieren una dieta vegana baja en gramas que consistía en leguminosas y vegetales y por otra parte mantenerse por 16 semanas en su dieta habitual y medimos el metabolismo usando calorimetría indirecta y esta máquina que parece un traje espacial ellos venían a nuestro laboratorio le colocábamos esta capucha y los medíamos por 15 minutos cuántas calorías estaban quemando también estábamos enviando los participantes a la universidad de Yale para medir el contenido graso en los músculos y en el hígado y los resultados de este estudio fueron fascinantes las personas perdieron 6,4 kilos en un periodo de 16 semanas es decir medio kilo por semana y perdieron 34% de su grasa hepática el contenido de grasa hepática no hay ningún tipo de tratamiento en este sentido por lo cual reducir un 34% de la grasa hepática es un hallazgo significativo la resistencia a la insulina mejoró dramáticamente gracias a la dieta vegana y el efecto térmico de los alimentos no cambió en el grupo de control pero incrementó se incrementó en 14% en el grupo vegano entonces esto implica que una dieta con base en vegetales definitivamente acelera nuestro metabolismo no solamente nos ayuda con la ingesta de energía debido a toda la fibra y reduce de forma espontánea otros factores pero también incrementa el gasto energético que es único no he visto otra dieta que tuviese la capacidad de hacer esto entonces para resumir nuestros hallazgos los pilares importantes de la dieta que permite acelerar el metabolismo son los siguientes comer temprano en el día lo cual alinea nuestros ritmos circadianos entre otros aspectos en segundo lugar comer desayuno como un rey almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo es decir comer de dos a tres comida en lugar de tener pequeñas varias pequeñas comidas en el día y pero precisamente la cena debería ser la comida más ligera en el día y hay puntos extras y pueden saltearse la cena completamente algunas veces en tercer lugar comer las comidas en horas regulares o consistentes es beneficioso en comparación con tener horas inconsistentes para alimentarnos y en cuarto lugar una dieta basada en vegetales que hace un énfasis en comidas de bajas grasas como granos legumbres y vegetales permite reducir valores e incrementa el valor térmico de los alimentos y el gasto energético por lo cual esto permite acelerar el metabolismo entonces si ponemos en práctica esta información vital podemos optimizar nuestra dieta acelerar nuestro metabolismo y ganar y con eso me gustaría ahora abrir un espacio para las preguntas y respuestas muchas gracias doctora jana kaleoba muchas gracias por su presentación espectacular acá en chile tenemos muy pocas oportunidades de escuchar a los investigadores directamente presentándonos sus resultados así que esto es una gran oportunidad para poder aprender sin querer robar entonces más minutos estamos esperando preguntas de los asistentes y yo voy a empezar entonces a hacerle una de nosotros si es que eso está bien en primer lugar doctora kaleoba nos gustaría saber en su opinión qué es más importante una nutrición saludable en varias porciones del día o alimentos o comidas menos saludables pero respetando las dos comidas del día esta es una pregunta excelente y la respuesta es que ambos aspectos son muy importantes pero la composición de la dieta es el factor más importante esto le va a permitir comer menos comidas en el día déjeme déjeme darle un ejemplo usted está preguntando una formulando una pregunta hipotética que quizás no es realizable en la vida digamos que usted come un desayuno grande para y la hipótesis es que si como solo dos comidas en el día con que son que tienen alimentos menos saludables es decir pan blanco productos proteínas animales queso jamón que si es algo que comería por ejemplo en su país supongo esto sería un desayuno típico en Estados Unidos un sándwich de pan blanco con jamón y queso entonces mucha grasa saturada mucho colesterol casi no fibra porque no hay fibra en las proteínas animales hay cero fibra en el pan blanco de igual manera básicamente por lo cual estamos viendo una comida no saludable y entonces si yo como estas dos comidas en el día si puedo mantenerme consumiendo desayuno y almuerza con comida no saludable en comparación con una dieta vegana rica en vegetales oleaginosas frutas pero comiendo seis veces al día bueno no vas a poder comer solamente dos sándwiches no saludables como estos en el día te va a dar más hambre vas a comer el sánduche y en dos horas vas a estar muriéndote de hambre y entonces vas a estar pensando bueno ¿qué voy a comer? ahora entonces la recomendación número uno es que necesitas mejorar la composición de tu dieta necesitas hacer que tu nutrición sea más saludable necesitas incluir frutas vegetales leguminosas necesitas consumir fibras y antioxidantes necesitas excluir proteínas animales que solamente van a contribuir a aumentar el colesterol y las grasas saturadas si haces eso lo que es maravilloso es que la ingesta calórica va a reducirse incluso sin que te des cuenta vas a estar satisfecha y y tu ingesta calórica se va a reducir por lo cual con una mejora de la composición de la dieta también vas a tener la capacidad de comer menos en el día de hacer menos comidas en el día comienzas con la composición saludable de la dieta y esa es la ruta también para establecer mejores horas de comida en el día ¿suena bien esto? Perfecto hace mucho sentido muchas gracias vamos con la segunda pregunta durante su investigación de dos comidas al día los pacientes tuvieron pérdida de masa muscular y si fue así ¿pudieron ver cuál fue su porcentaje? Esa es una pregunta importante cuando nosotros estamos perdiendo peso queremos asegurarnos de que estamos perdiendo grasa y eso es lo que pasa con dos comidas al día la mayoría de la pérdida de grasa perdón la pérdida de peso vino de la pérdida de grasa que eso es bueno y las personas también perdieron grasa visceral es decir de los órganos internos también les mostré la grasa hepática que también se redujo significativamente a partir de la ingesta de dos comidas diarias así que era la grasa la que se perdió en su mayor medida desde luego si están perdiendo peso también van a perder algo el músculo porque cuando las personas tienen sobrepeso también necesitan más músculo para soportar el peso extra a medida que se pierde peso hay menos necesidad de sostener ese peso extra entonces también se pierde músculo pero queremos asegurarnos de que la mayoría de la pérdida de peso se deba a la pérdida de grasa que es exactamente lo que ocurre cuando uno ingiere dos comidas diarias y eso también es lo que ocurrió en nuestro estudio con la dieta vegana cuando las personas adoptaron el veganismo perdieron la mayor cantidad de peso debido a la pérdida de grasa así que fue una pérdida de peso saludable muchas gracias aquí hay otra muy buena pregunta en pacientes diabéticos que usen hipoglicemiantes de acción rápida o insulina se recomienda igualmente reducir el número de comidas al día así es como nosotros hicimos el estudio lo hicimos justamente con personas con diabetes de tipo 2 ahora cuando con las personas que tienen insuficiencia de insulina o incluso con medicaciones tienen que trabajar obviamente con los profesionales médicos van a necesitar reducir su medicación por ejemplo si las personas están consumiendo 3 inyecciones a diario de insulina para sus comidas si deciden saltear la cena van a saltear completamente una de las de la insulina la inyección de insulina que tengan que darse lo mismo para los hipoglicémicos los agentes hipoglicémicos si uno consume 3 comidas diarias y decide saltear por completo la cena entonces van a tener que también saltear la medicación de la noche también las personas con diabetes tienen que estar trabajando muy de cerca con sus médicos sobre todos estos ajustes para asegurarse de que no entre en una hipoglicemia cuando modifican el número de comidas diarias y lo mismo es cierto o se puede decir sobre una dieta vegana los controles glucémicos mejoraron dramáticamente o drásticamente y también hubo necesidad de reducir la medicación con frecuencia en estos casos muchas gracias doctora aquí otra persona pregunta agradece la presentación en primer lugar y luego pregunta en los grupos estudiados al existir tanta restricción ¿se vio algún aumento en trastornos de la conducta alimentaria? esto se refiere al estudio con dos comidas por día ¿verdad? esa es una pregunta importante ¿esto puede llevar a un trastorno alimentario si solamente consumimos dos comidas por día? la respuesta es no de hecho la brecha entre una comida y la otra no es tan extensa es totalmente factible y pruébenlo por tres días esa es mi sugerencia y se van a sorprender sobre cuán fácil es o cuán fácil resulta van a tener hambre a lo mejor en los primeros dos días a la noche porque están acostumbrados a cierto tipo de orden o de rutina de cenar pero cuando uno decide cambiar y modificar esto el cuerpo se va a adaptar al nuevo cambio muy rápidamente por lo tanto van a empezar a tener un desayuno mucho más cargado porque si saltan la cena van a estar mucho más hambrientos a la hora de desayunar así que probablemente el desayuno sea mucho más mucho más generoso y probablemente el almuerzo también sea un poco más generoso pero les va a sorprender como en algunos días el cuerpo se va a regular y van a van a darse cuenta de cuánto necesitan comer para no tener hambre al llegar la noche pero la clave es una buena composición de la dieta comiencen con una nutrición a base vegana primero creo que queda tiempo para una una o dos últimas preguntas una persona aquí pregunta excelente presentación ¿qué opina de recomendar un desayuno contundente y balanceado en un contexto de alto estrés o poco tiempo ¿sugiere insistir con la alimentación en la mañana o esperar a un momento de mayor tranquilidad aunque eso implique comer más tarde? es una excelente pregunta en tiempos de los horarios el desayuno hay una ventana de tiempo entonces coman el desayuno antes de las 10 de la mañana cuanto más temprano comiencen mejor pero desde luego tienen que ver su agenda o sus horarios si no tienen tiempo suficiente antes de irse a su casa es mejor tal vez llevarse el desayuno y comerlo en el trabajo que tal vez puede ser un poquito media hora o una hora más tarde pero de esa manera van a poder sentarse y disfrutar de la comida entonces hay una ventana temporal no es un único momento en el tiempo en el que tienen que concentrarse pero procuren consumir el desayuno antes de las 10 de la mañana muchas gracias doctora creo que con eso estamos con las preguntas quiero responder en todo caso y agradecer la participación y responder algunas preguntas que hicieron sobre contar con la grabación hemos estado grabando probablemente vamos a poder compartirles la grabación de esta sesión posteriormente se los podemos avisar a su correo y bueno con eso me gustaría agradecer nuevamente a la doctora Caleoba por estar aquí con nosotros agradecer a todas las personas que están participando en esta primera charla del ciclo de conferencias internacionales en medicina y nutrición preventiva y también recordarles un par de cosas en primer lugar que recuerden que las conferencias se seguirán realizando el último jueves de cada mes hasta noviembre de este año siempre pueden inscribirse a ellas en el mismo link que ustedes se inscribieron a esta pueden revisar los temas las fechas y los links de inscripción y además si es que les gustó esta actividad queremos recomendarles una sección de la página web de Xochimenoop que se llama para profesionales en esta pueden encontrar varias presentaciones muy interesantes sobre diversos temas que tienen que ver con nutrición preventiva medicina investigación todo subtitulado al español incluso me atrevería a decir que ahí pueden encontrar varias de las respuestas que aún quedaron a las preguntas que aún quedaron sin responder pueden entrar a www.xochimenoop.cl y acceder a la sección para profesionales que es totalmente gratuita con esto los dejo y no quiero dejar de darle un espacio a la doctora también para despedirse muchísimas gracias por recibirme el día de hoy muchísimas gracias por su tiempo por su compromiso hacia su salud y pongan todo en práctico no esperen a mañana recuerden ir por los alimentos sanos todos los vegetales las leguminosas las frutas y comiencen mañana con un desayuno bien saludable muchísimas gracias y nos vemos